El Coordinador Nacional de Primera Justicia y Diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, considera que la situación económica que vive el país es el resultado de las medidas que aplicó Maduro desde febrero pasado en esta materia. Considera que el radicalismo en sus posturas llevará al país a un colapso total de la economía. Borges aseguró que los últimos 15 años han significado una guerra permanente contra la iniciativa privada. Criticó que el gobierno pretenda culpar a otros de la situación económica del país y agregó que privar de libertad a los comerciantes no desaparecerá la inflación y escasez que sufren día a día todos los venezolanos. El parlamentario enfatizó que según las cifras oficiales del Banco Central del mes de octubre, la inflación de los alimentos, que es la que más golpea el bolsillo de los venezolanos, sigue desatada aumentando un 5.4% en apenas un mes y esto significa que en el último año los alimentos han registrado una inflación insólita de 74.3%.